Pues a mí siempre me gusta reportar ese momento mágico en que el autor por primera vez conoce a su hijo de papel. Y aunque ya Edgar Borges tiene otras publicaciones de figuras, ¿verdad? Hay otras, esta es la de México y se la damos con mucho cariño. Aquí se la entregamos, vamos a ver el momento en que él vea figuras, el figuras mexicano, en la editorial Salto Mortal, que además tiene que ver mucho con los saltos que dan. Bastante. Para mí un placer, Yolanda, a ti, a Roberto García, darle las gracias porque sí, hay otras ediciones, pero esta edición para mí tenía muchísimas expectativas desde muchos puntos de vista, tanto México por su poder de imaginación como por el nombre de la editorial de ustedes, Salto Mortal. Había muchos aspectos que para mí eran muy importantes en esta edición, hermano. Empataban, ¿verdad? Era una especie de empate, un imantaje de la obra. Sí, era, se complementaban y está muy bonita, está muy bonita, tanto externa como internamente. Qué bueno que te gusta. Así que muchas gracias. Bueno, es un placer estar aquí, hoy es 24 de noviembre del 2023, hay que dejar reportadas las fechas de los acontecimientos, aunque bueno, quién sabe si el tiempo exista, pero al menos nosotros un poco que nos basamos en él. Y tenemos aquí a Edgar Borges, un autor con una reconocida trayectoria, admirable trayectoria con una obra además muy retadora, ¿sí? Es una obra que, tu obra reta, ¿estás de acuerdo? Estoy... Es la idea. Es la idea. Bueno, sí, es una obra que reta. Yo recuerdo, no sé, creo que tú también eres amante de Cortázar, cuando Cortázar decía que le gustaban los lectores cómplices. Sí. Sí, el lector que se iba a involucrar. Entonces, estamos aquí para que nos platique de figuras. Edgar Borges se va a presentar en la Fera Internacional del Libro mañana, no, el domingo, el domingo 26 de noviembre a las 6 de la tarde y esperamos que nos puedan acompañar por ahí. Si no, de todas maneras dejamos este registro también para quienes por ahí nos vean a futuro y sepan qué aconteció. Bien, figuras. Edgar, preguntas especiales. El niño Edgar, el niño, ¿qué diría de figuras? Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta oportunidad, Yolanda, tanto de la entrevista como de estar aquí en la feria. ¿Qué diría ese niño de figuras? Pregunta difícil, ¿no? Difícil por muchas razones, porque ese niño para mí es todo. O sea, yo creo que el niño que yo fui, un poco parafraseando a Picasso con lo que él quería dibujar como un niño, yo diría algo parecido. Yo quisiera imaginar como ese niño. Quizás ese niño fuera crítico, ¿no? Es posible que ese niño no le gustara figuras lo suficiente, porque ese era un niño que quería, era volar, quería correr y efectivamente corría muchísimo. Yo creo que corrí primero que caminar. Y ese niño corría tanto que figura, el amor le parecería algo que se quedó corta, ¿no? Que quizá la historia que está en figura no llegó a tanto de lo que él efectivamente vivía. Es posible. Pero en figuras hay saltos, hay vuelos. Es muy importante el vuelo. Sí, por eso te digo, son intentos lo que ese niño efectivamente hacía. Pero hacía más. ¿El niño real hacía más? El niño real hacía más. El niño real fue más lejos. Entonces es siempre como que la literatura trata de alcanzar la vida, pero la vida siempre está superando la literatura. Sí, la vida cuando se vive de manera intensa e imaginaria, yo creo que la vida siempre va más allá. ¿Y qué dice el hombre, el hombre de figuras? ¿Qué dice el hombre, Edgar Borges? Bueno... No el escritor, el hombre. Claro. Como adulto, que los adultos evidentemente estamos un tanto limitados, te diría que me causa satisfacción. Figuras es una novela que yo quería crear, la quería hacer en homenaje justamente, no solamente a ese niño que yo fui, sino a los niños en general. Es una novela que nace un poco de eso, con la idea de lo que es la infancia, de lo que es el niño como alguien que sabe volar. Yo creo que el niño, aunque no sea en la práctica, pero mínimo en su imaginación y en sus intenciones, el niño sabe volar. Y después que nos convertimos en adultos, se nos olvida el vuelo. Desde ese punto de vista, figura me gusta y creo que cumplió lo que yo quería, que era plasmar ese intento de salto y de vuelo en el mundo adulto. Me nace de la idea de que una vez vi a un adulto en plena calle de Madrid, un hombre lo vi dando saltos y corriendo, haciendo una persona que aparentemente era normal, no tenía ningún tipo de patología que se pudiera pensar, sino inclusive vestido normal y todo. Y él daba salto. Él corría y le llamaba atención a todo el mundo. Y yo me dije, bueno, pero este hombre se atreve a romper las normas de todos y él está jugando. Es un adulto y prácticamente está jugando. Y ahí me nace la idea de construir ese personaje de Enrico, de cómo existiera un adulto que se atreviera en lugar de caminar, andar saltando y haciendo figuras en la calle. O sea, ese fue el impacto, ese fue el germen. Sí. Eso detona. Sí, eso detonó todo aquello para poder construir esa historia. Por eso me llamaba la atención de que en toda gran ciudad los adultos más o menos caminamos de una misma manera. Tenemos una dinámica, ¿no? Entonces que existiera un adulto que se atrevía a romper esa fila casi que militar para andar saltando. Para avanzar por la vida. Sí, me parecía que era muy... Y que es metafórico. Es una forma externa para algo que tú viste más allá. Sí, me parecía que es muy hermoso, ¿no? Cuando el adulto logra romper esos parámetros. Y además, tu personaje, Enrico, de alguna manera, yo no sé si es un niño o es un adulto. Es decir, dices hombrecillo, ¿no? Pero a mí me cuesta trabajo identificar también porque al final, no es ningún spoiler, no, para nada, pero al final sí aparece ese niño que fue, pero a lo largo de toda la novela no sabes bien identificar esa edad. Hay como una ubicación en una temporalidad cronológica. No sé si lo vi yo, si lo intencionaste. ¿Qué pasa con eso? Sí, esa es un poco la idea. La idea de la novela es que el lector no esté convencido de si este es un niño o un adulto. De hecho, él se acerca a las experiencias adultas, incluyendo el sexo, se acerca de una forma ingenua que las desconoce y cada vez que afronta una situación que para los adultos es una rutina, para él es un asombro. Entonces, claro, ahí queda eso para el lector, que no saber si es un niño o un adulto, o es un adulto que no sabe ser adulto. Sí. Inclusive, para mí, bueno, a mí me remitió a lo largo de la lectura, me llevaba a muchos espacios de cuestionamiento, inclusive a la mecánica cuántica. O sea, de repente estos saltos a mí me remitían a todas estas posibilidades que de repente no son exploradas porque ya hemos concentrado nuestra mirada en la realidad y la hemos concentrado y hemos cerrado la realidad con nuestra propia mirada, ¿no? O sea, nuestra mirada concentra la realidad, define la realidad y la seguimos así, como en un paso militar. Pero a mí me remitía a este juego tuyo de los saltos, de las casillas, además, por supuesto, de a Lewis Carroll, por supuesto, a otros que juegan con la literatura y con los espacios. Sí me remitía a esto que nos han dicho hoy en mecánica cuántica, que sucede en el mundo micro, el mundo de todas las posibilidades, que nosotros ya no dejamos ser porque precisamente estamos en el mundo macro, ya implantados en un establishment, ¿no? Entonces, yo hasta el gato de Schrodinger vi por ahí, ¿no? Y otra cosa que veo también, y es como una especie de dime, si vi bien, también conectas con obras, con otras de tus obras, ¿no? También está ahí la ciclista, ¿no? Sí. Entonces, este hacer que cada libro sea, además, un espacio para que los demás libros hablen a través de los nuevos personajes, ¿qué hay de eso? Sí, lo que tú dices de la física cuántica me parece que es importante y lo está, a mí de hecho me interesa mucho la ciencia, en general a la hora de escribir. Yo creo que ciencia y arte están para plasmar lo invisible. O sea, de algún modo es como que las matemáticas nos transmiten fórmulas de lo inexistente, igual es el arte. Entonces, yo creo que los escritores, de algún modo, tenemos, al contrario de lo que se piensa, una función muy científica, que es intentar entregar una idea de realidad al lector. Lo mismo hacen los científicos cuando exploran alguna teoría, ¿no? Entonces, allí la realidad que se plasma en figura es una realidad para que el lector pueda jugar con ella, para que el lector pueda interrogarse si la realidad que está viviendo le inventaron otros y con qué objetivos. Y cómo yo puedo, de algún modo, ir más allá con mi mirada y ver otra realidad y vivirla. Por eso es que en figura los espacios son atemporales, no se nombran sitios, todo está como suspendido en el tiempo. Los días parecen no coincidir con la dinámica natural de una semana, ¿verdad? Sí, todo es. Y hay un guardián de los espacios que él es quien administra el espacio-tiempo. Él es quien a los personajes les dice, no, las cosas son de esta manera. Los personajes se revelan y van viviendo las cosas de otra forma. Pero es un poco eso, ¿no? Y preguntarse hasta qué punto esta realidad que vivimos fue construida. Y cómo nosotros podemos ir en busca de otra realidad que sea más ambiciosa en cuanto a la experiencia creadora de todos los seres humanos. Y lo de jugar con otros libros me interesa mucho, no solamente libros míos, sino otras obras, como tú nombras, que me parece que es importante. Creo yo que cuando uno escribe también está, de algún modo, comunicando todas las lecturas de uno, todo lo que tú has pasado por la literatura. Y creo que hay que entregar un poco ese mundo al lector, que el lector después haga papel de detective y comience como a seguir las pistas de qué escribió esta persona o qué escribió este otro autor también, qué autores influenciaron a la persona que escribió este libro. Me parece que eso es interesante porque como lector yo lo hago. Cuando leo a Cortázar, y que lo nombrabas al comienzo, Cortázar nos deja muchas pistas de otras lecturas. Y yo creo que eso es muy rico, eso alimenta. Sí, sí. Y hablando de Cortázar, yo tengo un libro donde están inclusive todas las cosas que quitó de Rayuela, que tachó, porque no quería que fueran novias. Entonces dices, mira nada más, esto me hubiera quedado a mí, obvio, cuando yo leo Rayuela, si él hubiera dejado esta frase, pero hay ahí una intención de la quito. O sea, la quito. Quiero dejar que el lector reconstruya, no importa inclusive si construye otras cosas. Dime, en lo más profundo de ti, en algún momento, surgió este miedo ante una novela que es definitivamente una novela que exige un... No cualquier lector, no el lector que se lleva una novela para la playa y quiere acabarla en un fin de semana. Es decir, en algún momento hubo este miedo, porque yo recuerdo que en algunas cartas de Cortázar, hablando de Rayuela, decía que no lo iban a entender. Que no iban a entender Rayuela, que no les iba a gustar Rayuela. Digo, yo amo, es una de las obras que amo, y que sé que nos requiere mucho, y que me gusta, que nos requiera mucho, y que creo que hace falta hoy en día entregar obras para que los lectores salgan de su zona de confort. Claro. ¿En algún momento tuviste ese miedecillo de la entenderán, no la entenderán, o por la libre, vamos? Sí, yo creo que un poco más lo último. Es que, claro, cuando yo escribo, no lo estoy haciendo para una industria. Eso es lo que me interesa como escritor. Yo creo, me interesa comunicar lo pequeño. A mí no me interesa ni la fama, ni ser un bestseller, ni ser entendido por todo el mundo, sino comunicar lo pequeño. Que yo creo que es la experiencia que me interesa a mí del mundo actual. Que vayamos descubriendo las relaciones pequeñas, las experiencias pequeñas, las comunicaciones pequeñas, y de ese punto de vista, la literatura, que se ha convertido en una gran industria de consumo, donde se repiten demasiados argumentos. Estructuras. Estructuras repetitivas. Personajes. Casi que convalidando la realidad. Tú lees muchos de los libros que aparecen, y prácticamente son libros que convalidan los noticieros. Convalidan todos los que dicen los políticos y los poderes del mundo, están contando la misma realidad. Eso a mí no me interesa ni como lector ni como escritor. Entonces, cuando creé figuras, que sí, efectivamente, Rayuela, evidentemente, que es un gran antecedente, porque yo creo que a todos los que nos gusta ese tipo de literatura adoramos Rayuela. Lo hice pensando que también existen muchas personas en el mundo que tienen estos intereses de querer leer obras más complejas, y no podemos subestimar la inteligencia humana. Yo creo que la inteligencia humana está allí presente, y las sensaciones humanas, la sensibilidad humana. Eso está allí, y siempre hay lectores que descubren ese tipo de libros. Sí, que lo anhelan, que inclusive están anhelando. Claro. Que venga una obra a hacerlos entrar en crisis. Exacto, exacto, porque la idea es esa. Como decía José César Amago, que te conmocione. Yo creo que una literatura que no conmocione no es literatura, es otra cosa. Entonces, que tú cuando lees un libro sientas que te estás replanteando la realidad, que las convicciones tuyas dejan de ser convicciones para formar parte de una duda, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante de la lectura. Inclusive que te lleves los personajes, las tramas, los espacios que te alcanzaron a pintar en tu imaginación, que luego te los lleves a la vida, ¿no? Que luego digas, se me hace que estoy siendo el guardián de los espacios. Claro. No quiero ser el guardián de los espacios, ¿no? O se me hace que estoy siendo los médicos estos ahí alineados. O de repente creo que perdí mi agilidad en el salto. Claro. O sea, como que llevar cada uno de estos personajes a la propia vida, a vernos ahí, creo que eso es también lo muy jugosito y nutritivo de este tipo de obras. Claro. Que nos dejan a nosotros, que nos hacen transformarnos, o si no transformarnos, porque claro que es un trabajo muy árduo transformarnos, al menos cuestionarnos. Cuestionarnos. Sí, cuestionarnos. Déjame decirte algo que yo admiro mucho en las obras, que me dejen frases. O sea, a veces es, claro que me gusta la historia, claro que me gustan los personajes, claro que me gustan las tramas. Pero yo soy amante de que además tengan ciertas frases que yo luego pueda, con esa frase, sacarla de la obra. O sea, decir, a ver, vente. Vente, vente y tú solita. Que tenga vida propia. Exacto, que tenga vida propia. Tú solita vas a salir de la obra, tú solita vas a salir de figuras y tú por ti misma vas a hacer una frase que conmueve. Y tu libro está lleno de eso. Eso fue lo que a mí principalmente me conmovió, me conmocionó, me alegró, me hizo apoyar esto y que siguiéramos en un momento en que ya sabemos que las cuestiones editoriales son complejas, no quiero decir difíciles o complejas, estamos en mutación, pero yo me encontraba a cada rato con frases que tenía que estar subrayando, pero que además me llevaban, no solo a subrayar, sino que me generaban el vuelo del ensayo, ¿no? O sea, la idea me sacaba de tu historia y me llevaba, tu historia me llevaba como si tuviera raíces a otros espacios. ¿Tú qué piensas de eso? Es decir, ¿quieres que tu lector esté con la historia? ¿Te asustaría que se saliera de repente? ¿Que se perdiera? No, yo lo apoyo porque es que la vida es la vida. Estás viendo una película y evidentemente yo creo que el autor de la película se sentiría agradecido que esa persona relaciona la película con su pensamiento, con lo que ve, con lo que recuerda. Entonces me interesa hacer un libro, que un libro no es un hecho aislado, sino que cuando lo está leyendo me interesa que el lector lo comparta con tantos otros vínculos que hay en su existencia y para mí eso es importante, la filosofía, con la música, con el cine y yo creo que esas son las experiencias que me interesan. De los libros, frases. Y creo que la frase se convierte en eso, en una especie de pulso con las experiencias de esa persona. Y ese tipo de vínculo me interesa. Eso está hecho totalmente a propósito. Porque como lector yo lo busco. A mí me interesan autores que también me transmitan la comunicación con otras experiencias de mi vida. Que te regreses a leer la frase. Solo por la frase, ¿no? O sea, quiero volver a leerla. Claro. Entonces es como una conexión. Es una especie de rompecabezas donde cuando estás leyendo esa obra hay tantas cosas que tú viviste que a lo mejor no tienen que ver con la historia, pero eso te lleva, te transporta a algo determinado. Y eso es lo que hace humano el libro. Lo que decía Virginia Walker, le preguntaban que era una novela para ella buena. Ella decía que tuviera sangre. Pero sangre. Sangre, que estuviera viva. La sangre como vida, ¿no? Entonces yo creo que es un poco eso, ¿no? Y le dijiste libro frase y también libro preguntas. Libro preguntas. También es un libro preguntas. Hay una constante pregunta, ¿no? De los personajes a ti como lector. O sea, hay también mucha pregunta. Y que dejas sin contestar. Claro. Y eso también, ¿no? Como no pretendo caerle bien a todos. El que quiera entra a este juego. El que no quiera no pasa nada. El pastel de chocolate a algunos les gusta y a otros no. Claro. Sabes que también en una de tus entrevistas, porque cuando te acercaste a la editorial, yo pues primero entré a alguna de tus entrevistas, a mí me llamó mucho la atención que hablabas acerca de la literatura y de la construcción de la realidad a través de la palabra. O sea, que realmente estamos construyendo la realidad a través de la palabra. Y pues yo lo he venido sosteniendo desde hace muchos años. En los talleres siempre se los digo. Y ahí están diciendo sí. Pero me topé con alguien que lo estaba diciendo y yo no lo había escuchado mucho. Entonces eso fue, verdaderamente te quiero decir, que ese fue como una puerta que se abrió para mí de decir, ok, venga figuras que está sabiendo que con las palabras construimos la realidad. Porque el propio libro te entrega palabras, pero hay una realidad, ¿cómo llamarle? No es una realidad concreta. No tenemos nada concreto en la realidad que tú narras en figuras. Sí, es que fíjate, yo creo que científicamente la realidad no existe. Es una construcción. Cuando uno dice esto, se podría pensar que estás hablando del caos. Claro, se le dice a la humanidad completa que la realidad, si la ciencia dijera que la realidad no existe, habría un caos. ¿Qué es esto entonces? Pero es que no se trata de eso. Más bien nosotros, creo yo, viviríamos mejor en el momento que asumamos que la realidad es una construcción. Porque de esa manera la podemos cambiar cada vez que no nos convenga una determinada realidad. Claro que es una construcción. La realidad no es algo religioso, no es algo del destino que está puesto allí por leyes casi que universales que nacemos con esa realidad. No, es una construcción total y creo que esa es un poco, si alguna función tenemos los creadores, creo que sería esa. Sería poder decirle al otro, mira, te estamos dando la buena nueva, que la realidad que hemos vivido es una mentira. Una mentira importante, una mentira para entendernos. Porque la manera que tengamos una lógica social es que asumamos que existe una determinada realidad, nadie dice que no. Pero que sepamos que está sostenida una construcción. Que más allá de eso hay una nada y es de otros. Y es de otros. Y que hay que adueñarte del poder de construir la tuya. Claro, esa es la otra, que tú dentro de esa realidad que te construyeron, sepas eso para que te hagas partícipe y creador de tu propia realidad combinada con la de los otros. Es que nada cuesta que existe un vínculo de realidades en la comunicación entre todos. Bueno, y además figuras, tiene figuras dentro, pero literalmente figuras. Es decir, hay unas imágenes, ilustraciones que también me remitieron a mí a la cuántica, o sea, inmediatamente. ¿Qué parte de ese juego, en qué momento tú dijiste quiero que entren? Porque podías también haber dejado, no sé, esos dibujos de Enrico, podrían haber quedado a la imaginación del lector, pero estas son curiosidades, esto es personal. ¿En qué momento dijiste, o por qué, o por qué razones, oficiales o extraoficiales, quisiste que estuvieran ahí? Porque también era una de las consignas desde que llegó la obra. Queremos que estén estas imágenes. Claro, Enrico es, el personaje de Enrico, él dibuja las experiencias que para él son importantes. Él, en lugar de contarlas, deja un dibujo. Pero el dibujo no es literal, sino que, por ejemplo, literalmente esto ocurre en la historia. La primera vez que él ve a una mujer desnuda, la mujer que a él le gusta la ve desnuda, y él no es que dibuja el cuerpo de una mujer, sino que dibuja un lazo y dibuja un triángulo. Entonces, así igual con el paisaje, cada cosa que él ve, él hace un dibujo que no tiene nada que ver con la realidad literal. Me parecía importante para testimoniar cierto realismo, entre comillas, de la historia que se estaba contando, que existieran unos dibujos que tampoco fueran literales. Sino que fueran dibujos creados por ese personaje, pero que en la vida los estuviera creando un artista. En este caso, una artista plástica, Ana Raquel Leiva. Eso me parecía que era importante, que existieran esos dibujos del personaje interpretados por una artista plástica. Sí, y que además entonces, visualmente, pudieras claramente salir de la literalidad, incluso de la literalidad gráfica. Es la invitación entonces a salir de la literalidad textual y de la literalidad gráfica. Claro, porque hay una idea de figura que fuese un libro documento. Documento que sentido es una ficción, pero que cuando el lector lea esa historia, sienta que parte del juego que se crea que eso ocurrió de verdad. Y para eso se da un testimonio hasta con dibujos. No, pues yo estoy aprendiendo mucho con estas preguntas. Me gusta ser curiosa y hacer las preguntas que pueden dar pie a cosas que a lo mejor el que va a tener el libro luego no puede saber, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tardaste escribiendo figuras después de que viste a ese hombre saltando y te fuiste a tu casa? ¿Cuál es tu proceso creativo? Bueno, es un proceso distinto para cada libro. En este caso, yo la idea la tenía en realidad desde hace mucho tiempo con lo de este hombre saltando y ciertas imágenes que tienen que ver con la niñez. Pero apenas se acaba la pandemia, yo comienzo a escribir figuras. Y duraría cerca de dos años escribiéndola porque la escribí como en varios niveles donde para que el lector pueda encontrarse con esos juegos de realidad que existen en la obra hubiesen varias escrituras para poder llegar al resultado final. Pero varias escrituras que tienen que ver con el tiempo, con lo que ahí se está contando. ¿Una especie de espiral? Una especie de espiral. Una especie de espiral para llegar al punto cero. Pero me gusta construir las historias. Casi todas están hechas de esa manera. Las leo y veo, bueno, este entramado para que el lector pueda ir a algo más del fondo. Quiero contarlo de esta otra manera para poder llegar allá. Una especie de juego que se fuera descubriendo. Entre todas las reseñas que han hecho, porque tienes muchas reseñas, afortunadamente figuras, ha sido atendido por muchos periodistas, críticos. Entre todas las reseñas, ¿has descubierto como esta variedad de miradas? Hay algunas que te han sorprendido. ¿Qué ha pasado con todo? A mí me gustó mucho la que te acaban de hacer. Elizabeth. Elizabeth Milchis. Sí, me gustó muchísimo. De aquí de México. Particularmente sí. Y coincido con mucho. Fue de mis favoritas. Pero todo este recibir la mirada de los que nos acercamos a tu libro y lo comentamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Sabes que yo en la realidad intento leerlas poco. Cuando las leo, las leo una vez y no las vuelvo a leer. O sea, esto un poco para no entorpecer el hambre creativa. Yo creo que eso es importante. El hambre mía creativa. Yo creo que los escritores tenemos que regocijarnos menos. Entonces, yo intento como no estar tan pendiente de eso para poder seguir creando. ¿Me entiendes? Sí, o sea, concentrarte en la creación o en la mirada externa. Exacto. Yo esto lo asumo, lo que estamos haciendo ahora, como una comunicación. Estamos comunicando algo y creo que eso es lo importante. Ah, no, claro. Y eso es precisamente para apoyar al hijo de papel, para que salga, para que si hay lectores superficiales tengan la inquietud de dejar de ser lectores superficiales. Sí, por supuesto. Porque también hay mucho ego por ahí. Mucho ego. Me alegra mucho cuando alguien como tú misma habla de la física cuántica o descubre otras cosas. Eso sí me llama la atención. Cuando descubren cosas que no son normales, por así decirlo, en la historia de la novela, eso sí me llama la curiosidad. Y claro, ahí compartimos ideas, ¿no? Claro, claro. Pues en la presentación yo ya diré todo lo que encontré porque ahorita nada más quiero estar escuchando y preguntando y dando pues a quienes luego nos escuchen. Esta oportunidad es un regalo. Es un regalo estar con una persona, con un autor como Edgar Borges y como persona también que hay en él, no hay esta actitud tampoco prepotente. No, tú viniste con muchas destillas. Veniste muy poquitos días. Yo de verdad que se me hacen muy poquitos días porque te hubiéramos querido explotar. Explotar en el buen sentido. Vienes poquitos días y además es un viaje muy largo, muy cansado. Pero pues en estos tres días vas a estar, bueno, estuviste hoy aquí con un equipo de lectores, con un grupo de lectores, vas a estar en la fil. Vamos a ver si podemos llevarte, aunque te vas el lunes también con unos estudiantes y algunas entrevistas que Salto Mortal tiene. Y yo no sé si por aquí, ahí tenemos algunas personas escuchando, no están acá. Pero no sé si quieran hacer alguna pregunta que sería muy bonito ahorita que están escuchando desde allá, que me digan a mí la pregunta y yo acá la... ¿Alguna pregunta para el autor? Bueno, yo ya tengo ganas de leer el libro. O sea, ya me urge comprarlo y leerlo. Se me hace muy interesante pues todas las cuestiones que plantean. Y me gusta también la forma en que platica, que dialoga, que explica su proceso y sus ideas y todo. Muy sencilla y muy digerible para los que no son los expertos. Entonces, sí me gusta mucho que esté compartiendo con vosotros. Gracias. Muy amable. ¿Qué quiere con su libro transmitir al mundo? ¿Qué quiere con su libro transmitir al mundo? ¿Hay conciencia? Te pregunto si hay conciencia. ¿Por qué no lo escribiste para... ¿Voy a poner un mensaje? No, mensaje ninguno. No sé. Yo creo que lo que vivimos es una mentira, puede ser. Y cuando le preguntas de repente a un autor qué quiere, yo creo que muchas veces no hay una conciencia clara de qué queremos. Más bien, la obra te escribe a ti, o sea, la obra te va a ti mostrando algo de ti. Y entonces te das cuenta, a lo mejor quería decir esto, pero lo dije gracias a la obra. Claro. Cuando teníamos la reunión ahora con tus alumnos, uno habló de la parte como la intermediación, ¿no? Yo creo que es eso. Y allí es cuando se nos escapan las ideas, ¿no? Cuando el ego supera lo que tú estás emitiendo, ya tú pasas a ser, con todo el perdón, un Mario Vargas Llosa. Que ya la idea lo abandonó y ya lo que él es una entelequia de lo que fue en un tiempo, ¿no? Sí, una figura y ya no es un canal. Claro, ya le pasan muchísimos escritores que se convierten en eso, un nombre y ahí no hay más nada. Pero cuando el escritor, tenemos que trabajar muchísimo en la humildad de que esa idea no es nuestra, esa idea está allí en el universo. Esa idea es algo que está allí y te atrapó a ti en un momento determinado para que tú la sueltes y la liberes y la comuniques. Entonces pasa con la literatura, pasa con la política, pasa con todo aquello que transmite una idea pública. Que a veces se olvidan los transmisores de que ellos pueden ser provisionales. Esa idea va a llegar contigo o sin ti. Sí, entonces cuando tú se te sube el ego a la cabeza y tú te crees dueño de la idea, ahí la idea te abandona. Inclusive esto ya va más allá, esta es una idea espiritual, ¿no? Seguro. Esta es una idea de realmente, bueno, nosotros somos esta historia pero pasaremos. Claro. Y dejaste y a ver si dejaste lo que venías a dejar y no nada más una historia corta, breve y superficial. Claro. Sí, fíjate cómo coinciden quienes están ahí en Tritemius, cómo coinciden sus visiones. Yo creo que por eso hubo este empate, este encuentro. Curiosilla yo y cómo llegaste con Salto Mortal, solo por el nombre de Salto Mortal y los saltos de Enrico. No, a mí me llamó mucho la atención el nombre porque me hablaron de, ni siquiera fue Ainoa García que representa parte del trabajo. Fue otra persona, mexicano, por cierto, creo que te hablé de él o te habló Ainoa, Lauri Leite, es un buen amigo que vive en Canadá mexicano y él me habló, él había leído figura de la edición española y él me habló de Salto Mortal. O sea, el nombre le llamó la atención y ahí fue que comenzó el vínculo. ¿Cómo dice? Sí, y bueno, obviamente cuando yo vi Salto Mortal, tiene que hacer esta historia. Quiero que Salto Mortal publique los saltos de Enrico. Sí, uno nunca sabe por qué sucede todo. Te veo carita de que querían preguntar, ¿alguien más? Bueno, yo nada más quiero decir que es admirable la sencillez y la unidad. Esa es donde me entiendo todo lo que quieres tener, que es algo más allá de nosotros por lo que nos sale la palabra. Y eso lo dices y lo oídes. Y cuando, antes de decir la ministra de Barra, lo sé, si lo dices, yo después los nombres dije, se perdieron los escritores en esta parte. Claro, seguro. Te admiro la unidad. Gracias. Sí, hay que tener cuidado, quien escribe, en ubicarse en esa, digamos, en ese mundo de la farándula. Pero la farándula, de todas maneras, hay que usarla para llevar el mensaje ese que nosotros traemos. Entonces es un arma de doble filo, pero hay que usarla. No hay que usar las redes, hay que usar esto en la entrevista. Sí, definitivamente, pero bien centrados, ¿no? Seguro. Ay, pues es un placer para mí, de verdad, tenerte acá en México, que ya llegaste y que esperamos que vuelvas. Seguro que sí. Y claro que tengamos ahí en la fil a mucha gente escuchando. Tenemos muchas cosas más que decir acerca de figuras. Yo de verdad que tengo el libro todo, todo rayado. Y hay mucho más, pero también queremos dejarlos así. Con esto, a no ser que quieras añadir algo. Dar las gracias. Yo te doy las gracias a ti, a todas las personas que están participando aquí, también los que puedan ver esta entrevista. Dar las gracias y seguir leyendo y haciendo caminos, como decía el poeta. Ajá. Seguir leyendo y comprando libros, porque la industria editorial está en este momento en mutación. Y los libros que puedes tocar, que puedes abrazar, ya sé, a veces en tu bolsa nada más cabe uno contra el iPad, que caben muchos. Pero la industria editorial está hecha por muchos quijotes. Seguro que sí. Entonces, yo a quienes escriben les digo, bueno, si tú piensas escribir pero no compras libros, creo que estás por el camino equivocado. Si quieres escribir, compra libros también. No en general libros en sí, sino compra buenos autores, sigue a buenos autores. Y en este caso, pues, les recomendamos mucho que ojalá consigan figuras de Edgar Borges. Donde quiera que estén, ya sea que estén en otro, en otro continente, pero que lo lean. ¿Sí? Gracias. Gracias, Andrés. Gracias.